Más allá de ser un éxito comercial, un fenómeno sociológico y todo un récord de ventas, Asumare ha convertido a Carlos Alcántara en una marca registrada. Las cifras lo han acompañado desde que se concibió la idea de una película, pues el auspicio, a diferencia de otras producciones nacionales, llegó casi sin pedirlo. Y tras el éxito logrado, las empresas han volteado las miradas a esta mina de oro llamada Cachín. Asumare, ¿cuánta gente? Bien ahí en el medio. Tengan cuidado a la hora de agarrar su gaseosa. Mejor para salir de dudas, pásame mi gaseosa. Gracias. Dice que no es millonario, pero no hay duda que los números vuelan cada vez que este personaje aparece en escena. ¡Estemaná! Carlos Alcántara yo creo que es un personaje que lo quisiera tener ahorita como parte de su campaña de imagen en cualquier empresa. Y nos empezaron a contar un poco del proyecto, nos fuimos prácticamente a donde firmo. Por el lado de negocio ha sido positivo y por el lado de salud de la marca también. La realización de Asumare costó unos 700 mil dólares. Sin embargo, el 80% de esta inversión llegó de empresas privadas, que no dudaron ni un segundo sobre el éxito de este proyecto. ¿Yo venía para un casting de una película? ¡Claro que es una película! No lo veíamos de verdad como una inversión. Lo veíamos como un tema altruista, un tema de empuje, un tema de apuesta por el talento local. Y si por ahí podíamos usar el tema para posicionar la marca y ayudarnos en los planes comerciales, pues en buena hora. La verdad que ahora que hemos visto los resultados, te puedo decir que el retorno de la inversión ha sido espectacular. Te digo que ellos esperaban 800 mil espectadores y hay más de 3 millones. Nos vendieron con las palabras y con la forma de venderlos correcta. Sabían que la marca comunicaba creatividad y emprendimiento y por ahí entraron. Sabían que la marca le abre a la mamá peruana a través de las comidas y cómo demostrar su creatividad en los platos que prepara, que demuestra el cariño y el amor a su familia. Y por ahí también entraron. Entonces estaba cerradito el tema. Estaba como que bien fácil decir que sí. Y bueno, el monto finalmente era un monto también razonable. Sin embargo, los números no acompañaron a Gachín, Valladares y compañía desde el principio. Como anécdota, hoy recuerdan que la batalla comenzó sin un dólar, pues los auspiciadores no soltaron el dinero hasta comenzado el rodaje. Cuando ya pasó el tema de que había muchas empresas que estaban interesadas, pasó lo peor. Estamos hablando de una primera experiencia en esta fórmula comercial de vender publicidad y que las marcas te den la plata para poder hacer la película. Cuando nos adelantamos, creo que me confíe mucho en el sentido de que ya teníamos los contratos firmados, pero nosotros teníamos el cheque, no teníamos la plata y ya se nos venía el rodaje encima. Y ninguna de las marcas pagaron en el momento que tuvieron que pagar. Y nosotros ya estábamos rodando la película y no teníamos un dólar. Nos tuvimos que prestar por absolutamente todos lados. Bueno, comenzamos el rodaje sin un dólar, seguimos el rodaje sin un dólar y terminamos la película sin un dólar. Y seguimos sin un dólar. ¡Claro, pues hermanito! Difícil pensar que el rey Midas de los comerciales tenga los bolsillos vacíos. Hoy parece ser el peruano más reconocido por su empeño, creatividad y empatía con el público. Además de convertirse en un elemento apetecible para diversas empresas. Razones suficientes para que esta conocida marca de televisión satelital haya apostado en un principio por la película y ahora por su popular protagonista. Es una campaña muy simpática, la vas a ver por un periodo de tiempo importante. Y tiene esa mezcla de chispa con carisma, con talento, que nos ha demostrado siempre. Lo vas a ver a Carlos tomando muchas caras, muchas personalidades de toda la gente con la que interactúa. La verdad que es una campaña bien simpática en la cual nos hemos divertido mucho a la hora de la filmación también. Otra de las marcas que supo sacarle el jugo a este éxito sin precedentes fue la de este centro comercial. Que apenas estrenó la película, esta comenzó a asociarse rápidamente a su nombre. Bueno, el impacto ha sido súper positivo. Carlos ha prácticamente estado por todos los centros comerciales de Real Plaza. Y solo la visita de Carlos en nuestros centros comerciales generó un incremento en visitantes de 20%. En cuanto a ventas, en el periodo de campañas donde la campaña del Día de la Madre se torna en su momento más caliente, el incremento en ventas contra el año anterior ha sido aproximadamente el orden del 15%. La repercusión de tener a Carlos como imagen de campaña fue totalmente positiva. Y así también lo vio esta importante marca de gaseosas. Dijimos prácticamente dónde firmo, ¿no? Porque hacía mucho fit, encajaba muy bien con la esencia de la marca y con lo que la marca comunica. Y bueno, el monto finalmente era un monto también razonable, ¿no? Que ahora siguió hacia lo que pasó. Es poco, en realidad. Pero fue poco, de hecho. De hecho fue poco. Imagina que los otros pisabeles deben decir un poco lo mismo, ¿no? Que le dimos en el clavo, ¿no? Porque se le sacó el jugo un auspicio que pudo ser mucho más costoso en un inicio si ellos hubiesen visualizado este boom, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Ya se sentaron todos? Ah, hay que esperar al señor. Está subiendo con su flaquita. Este está buscando la parte más oscura. ¡Ay, ¿cómo? ¿Tú qué te ríes, pelado? Este tiene una cara en una vez, ¿para abajo de entrada? Ah, tu flaca te ha invitado. Sí. Está bien, ¿ah? Prenda como la señora de la segunda fila. Ahí está mi tía. Ha venido con su canchita, pero caleta en su cartera. Le ha sobrado de la fiesta infantil. Pero si existe una marca que se ha identificado con Cachín durante todos estos años, es esta. Un sevillano y sus dos chelis, bien Helena, para la sequía de Gargamel. Encontramos en Carlos Pux, una persona que tenía muchísimo talento, con una chispa original, muy natural, sensación de diversión sana, mucho ingenio. Entonces fueron algunos valores que para nosotros fue perfecto, porque fue casi como un matrimonio que cada uno llegaba a aportar lo suyo, pero con la personalidad de cada uno. Dígame, ¿cuál es su gracia? ¿Qué me toquen el payaso? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Así no pasas? ¿Qué vas a pasar si eres muy amargo? Ah, muy amargo. ¡Seguridad! ¡Ahorita te caras! Dígame, caballero, ¿cuál es su swing, su saoco? A ver si pasas. ¡Nacha! ¡A esta cantera! Perdón, perdón. Esos ritmos yo no bailo. ¡Eh! ¡Uh! ¡Esa gente! ¡Chato Miguelito Barraza! Yo sé que estás retirado. ¡Mentiro! ¡Mordito lindo! Reconoce a tu hijo. Al final te devuelvo tu chaleco. ¡Bien! ¡Roberto Chale! ¿Cómo está tu equipo favorito? El bar Celona. ¡Ay, ay, ay! ¡Pongas una salsa! ¡Chicas! ¡Que vengan mis separitas! Carlos no tuvo que ser otra persona para trabajar con la marca, simplemente fue él. Y eso es lo rico, creo, de esta relación. Y por eso tenemos casi ocho años, casi nueve años ahorita con Carlos para Brama. Esto indica que Carlos es un personaje rentable por donde se le mire. No era entonces difícil imaginar este éxito. Pensar que este fenómeno se debió solo a una fortuita alineación de los astros en favor a Cachín, les faltará la verdad. Una admirable jugada de marketing junto a una buena asociación de publicidad han hecho que Alcántara se convierta en su propia marca. ¡Hasta aquí la van, mirá que se vea la pelota! ¡Mierda, muchachos! ¡Porquería, no las pierdas, me ganas! ¡Muchas le van a las seis! ¡Carajo! ¡Ajú, ajú! ¡No te cumplí 18, carajo! ¡Ajú, ajú! Si antes los productores de Azumare tuvieron que tocar 100 puertas, hoy son ellos los que reciben a diario llamadas de posibles auspiciadores, interesados en sus próximos proyectos. Lo importante de esta película es que también crea un antecedente fundamental para los demás cineastas peruanos. Esta película ha tenido auspicios y ha recibido el apoyo de empresas privadas. Las siguientes películas que se hagan van a tener mucha más facilidad para encontrar ese apoyo de las empresas, ¿no? Y hoy día un gerente de marketing que toma una llamada telefónica de algún cineasta, yo creo que lo va a hacer con mucho más entusiasmo que antes de a su madre, ¿no? Para la empresa que distribuyó la película, aceptar el proyecto con un año y medio de anticipación y prácticamente a ciegas fue todo un reto del que no se arrepienten. No había guión, ni casting, ni presupuesto, pero el nombre de Carlos Alcántara estaba impreso en el contrato y eso era suficiente. Nuestras primeras expectativas hace un año y medio eran como de 400.000 espectadores, 500.000, era una cifra súper interesante, ¿no? Pensábamos que podíamos superar a la película peruana más vista, ¿no? Que estábamos hablando ya de como de 700.000, 800.000 espectadores, pero era como que acercándose al millón era casi inaudito, ¿no? No pensábamos que podía llegar a eso. Hoy es inaudito pensar que en su octava semana en cartelera, a su mare siga dando que hablar. Lo que sí no es nada extraño es que Carlos Alcántara continúe siendo uno de los personajes más atractivos para hacer imagen de cualquier campaña. La empresa que no está interesada, que tire la primera piedra. ¡Chau!